¡Bien! ¡Bien! ¿Estás gozando? ¡Bien! Oiga, Dios ha empezado a ministrar. ¡Qué alento! ¡El vive! Con las alabanzas a través del devocional, el mover del Espíritu ha tocado corazones aquí. ¡Canto! Y han llorado. ¡Canto! Oiga, y se han revelado y han dado a conocer las experiencias que están teniendo. ¡Canto! Oiga, y todavía falta gente aquí. ¡Canto! 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 Pero el Señor te dice en esta preciosa tarde, alma mía, alabanzas, que hay palabra para ti y para mí. ¡Bien! ¡Muchas gracias! Es un gozo para ti. ¿Puedes sentarte? Un minuto. ¡Bien! Es un gozo para mí realmente congregarme con ustedes en este lugar. ¡Bien! 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 Que es una experiencia, he recibido experiencias hermosas. He sido impactada. Le comentaba a mi esposo esta semana que me gusta este lugar. me gusta este lugar porque hay libertad en el Espíritu y donde hay libertad hay sanidades hay liberación se siente el poder de Dios y como dijo nuestro pastor correspondo al nombre de Dolgairis Pérez y me acompaña mi amado esposo José Aracena y Sallista Gloria a Dios y nos gozamos grandemente de estar con ustedes en este lugar fíjense que el Señor desde que el pastor nos hizo la encomienda de traer esta palabra en este día ya el Señor me había dicho, el Espíritu Santo ya me había comunicado que me preparara específicamente para hoy antes de que el pastor dijera predique a la hermana donde lo único ya no lo sabía oiga como es el Espíritu como es sanidad en el Espíritu una iglesia aleluya que nos tome por sorpresa oiga porque el Señor ha de venir y lo estamos viendo las señales se están cumpliendo una a una oiga y dice que vendrá como ladrón en la noche aleluya pero la iglesia no lo recibe como ladrón porque nosotros no estamos en timiebla para que ese día nos comprendan como ladrón nosotros no andamos en timiebla andamos en luz oiga y le hace dar un aplauso a Cristo no le va a sorprender su venida así que hay que estar preparados apercibidos llenándonos cada día de presencia de Dios oiga porque la presencia de Dios habita en medio de un pueblo que le adora en Espíritu y en Espíritu y en muchos lugares ya lo han echado a algún lado oiga y está andando mire vamos a seguir santo le invito a ponerse en pies y a buscar en nuestras Biblias las Sagradas Escrituras en segunda de Timoteo capítulo 3 allí estaremos considerando la palabra del Señor segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 15 16 17 le puedes adorar aleluya santo gloria Dios aleluya segunda de Timoteo capítulo 3 14 15 16 y dice por la prevención del Padre la del Hijo y la iglesia que va para el cielo dice amén pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarruir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra le voy a pedir a mi pastor que nos lleve en oración Dios y Padre en este momento delante de tu presencia y el Padre para presentarte Padre que tu sierva la cual con escogido para ser aportador de mensaje en esta noche tú conoces la condición que hay entre nosotros tú sabes la necesidad que tiene el pueblo Padre yo te pido que tú pases el capón encendido por sus labios que tú me uses con poder con unción con autoridad Padre mío Señor como tú lo sabes hacer Padre yo creo porque tú amas Padre que así tú lo harás en el nombre de Jesús Amén Amén Oiga como tema de esta hermosa palabra le he puesto estudiñar las escrituras escudriñar las escrituras fíjense la importancia y el poder que tiene la palabra del Señor la palabra de Dios es una necesidad y es una utilidad a nuestra vida a nuestra vida espiritual nosotros como creyentes tenemos que estar sometidos a la palabra y aún cada vez más aprender de ella a medida que le damos lectura la importancia y el poder que tiene la palabra oiga que en Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que por oír la palabra que la fe viene por el oír precisamente de la palabra de Dios Aleluya oiga que lindo pero no se queda ahí solamente sino que en Hebreos capítulo 11 del siglo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios que por tanto tenemos que tener presente que la palabra de Dios viene esa fe a nuestra vida o no de Dios entra por nuestro oído cuando prestamos atención a la palabra y una vez se despierta la fe en nuestra vida cristiana fíjese que Jesús hablando a los discípulos en Juan capítulo 5 versículo 39 dice estudiar la escritura porque a vosotros os parece que ella está en la vida eterna y ella es la que da el testimonio de mí mira la importancia y el poder que tiene la palabra de Dios cuando la escudriñamos cuando comenzamos a ver en ella a profundizar porque el Señor solamente pide de la iglesia que profundice en esta palabra poderosa que ha sido dada a vosotros porque es Dios mismo hablando a vosotros oiga el apóstol Pablo dijo que el origen de esta palabra era totalmente adivino porque procede del Padre porque procede del Cielo esta palabra es la regla de fe para nuestras vidas es esa orientación y esa guía que el Señor ha puesto para que nosotros podamos de alguna manera entender y comprender oiga lo que Dios habla de nuestra vida diariamente en esta ocasión he escogido esta porción de la palabra fíjense que en esta ocasión Pablo le habla a Timoteo hubieron dos charlas dirigidas a Timoteo dos cartas que llevan el nombre de Timoteo estas dos cartas fueron dirigidas para enseñar a Timoteo para instruir a Timoteo ¿sabe? Luzia de Dios y vese a la luz allá Aleluya 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 Estas dos cartas fueron dirigidas a Timoteo Oiga porque en su segundo viaje de Pablo yendo a Listra a Nerve y a Vitonio en ese segundo viaje misionero dice que los ancianos de aquel lugar le intervigieron a un jovencito llamado llamado Timoteo que había sido llamado y separado por Dios oiga para ejercer el ministerio en el cual Dios le había llamado y dice que Pablo le escribió estas dos cartas hacia él y comienza las cartas con tres propósitos esenciales tres propósitos para que encaminara en cierta manera a Timoteo el primer propósito Timoteo había sido llamado a administrar en el ministerio del Señor y como separado el llamado para Dios tenía que ser encaminado de una manera correcta para que él pudiera ejercer de manera correcta el llamado que había sido para él oiga como segundo propósito esencial dice la historia que en aquel lugar donde se encontraba Timoteo había se había levantado unos obreros fraudulentos unos falsos maestros unas falsas enseñanzas unas falsas doctrinas ay santo y Pablo quería oiga oiga mi hermano profundizar recargarle a Timoteo oiga de una manera precisa y concisa que tenía que persistir en la sana doctrina oiga porque se estaban levantando obreros fraudulentos falsas enseñanzas oiga mi hermano y Timoteo tenía que combatir con la verdad todo aquello que se levantaba en medio de aquel lugar donde se encontraba Timoteo y donde Dios le había hecho el llamado como tercer propósito oiga oiga decirme oiga oiga Pablo quería que Timoteo comenzara a desarrollarse de manera especial oiga porque había sido llamado y separado por Dios para el ministerio de la obra de él hay santo iglesia adora a Dios iglesia adora a Dios oiga y Pablo y Pablo le decía a Timoteo es necesario oiga que ninguno tenga en poco tu juventud que ninguno tenga en poco tu juventud sino que seas creyente en palabras en conducta en amor en espíritu en fe y en pureza yo mismo lo dice a la iglesia el espíritu nos recalca que tenemos que andar aprovechando bien el tiempo porque los días son cortos saber la importancia y el poder que tiene esta palabra iglesia Pablo le comienza a escribir a Timoteo en el espíritu le dice persiste tienes que persistir y la palabra persistir se deriva de perseverar santo perseverar en aquello que has aprendido en aquello que desde la iglesia has sabido las sagradas escrituras cuando le dice a Timoteo tienes que desarrollar un espíritu determinado en ti santo tienes que persistir en la sana doctrina hay santo y abastó tienes que persistir tienes que perseverar te tienes que mantener determinada y determinada que nada nos pueda de lo que hemos creído desde el principio oiga porque en este tiempo aparentemente se sabe mucho de la palabra oiga y estamos viendo que a los que antes le llamaban malo ahora le están llamando bueno y a los que antes le llamaban bueno ahora le están llamando malo pero el espíritu dice iglesia tienes que persistir tienes que mantenerte determinado y determinada no puedes variar no puedes cambiar porque el Dios nuestro no cambia el Dios nuestro se mantiene fiel oiga el Dios nuestro uno de sus atributos es que él no tiene mudanza ni sombra de variación en otras palabras que el Dios nuestro no te va a amar más de lo que te hablo ayer el Dios nuestro no va a tener misericordia más hoy de lo que puede tener mañana porque él se mantiene en las palabras que nos ha dado nosotros aleluya y nosotros como iglesia tenemos que darle esa fidelidad que él merece y abastó de aquí ribastil y abanzó oye iglesia tienes que persistir vienen nuevos estilos de fe vienen nuevas visiones vienen nuevos estilos de adoración pero tienes que mantenerte firme tienes que mantenerte determinado en lo que has creído al marido pensiste en lo que has aprendido oye y el apóstol Pablo le decía a mi boteo pensiste en lo que has aprendido y te persuadiste la palabra persuasión se le iba oiga de estar convencido hermano Roberto ese es un hombre bueno tienes que estar convencido en lo que creíste desde el principio el apóstol Pablo le estaba diciendo a piboteo tienes que estar convencido que la enseñanza que le dieron aquellas dos mujeres su abuela y su madre alma mía desde la vinde tenía que continuar convencido con esa enseñanza iglesia tienes que estar convencido de lo que creíste desde el principio cuando se te predicó la palabra la recibiste con gozo no por capricho de otro no por experiencia de otro no por argumento de otro tiene que ser la experiencia personal la experiencia de la convención es personal al santo cuando le decía timoteo tienes que persistir tienes que persistir oye iglesia tú y yo tenemos que saber y estar convencidos donde estamos parados a quien nos le servimos a quien nos adoramos pensando en ser señores a quien estamos creyendo estar convencidos en esa palabra sabe Pablo le dijo a timoteo oye timoteo sabiendo de quien has aprendido la palabra sabiendo de quien has aprendido en nuestra vida y experiencia de crecimiento en esa etapa primera de nuestra vida oiga tendemos a tener poderos a seguir invitamos a nuestros padres a nuestra madre y invitamos todo lo que tenemos en casa así mismo es en la experiencia de fe Pablo decía ser invitadores de mi como yo no soy de Cristo nosotros en la iglesia no estamos llamados a invitar el mundo ni las cosas que están en el mundo nosotros en la iglesia estamos llamados a invitar lo santo a invitar lo puro a invitar lo puro todo lo que es que no es hombre en esto pensar en esto imitar en mi vida cristiana desde mi niñez oiga oiga han habido personas que a mi me han servido de gran admiración personas que al menos su fe como se ha mantenido oiga me hacen pensar que hay un Dios grande en los cielos que mantiene a la gente de pie que da fe a la gente una mala victoria de Dios y dice el Señor para que la mente muera grande un gloria a Dios dan un aplauso a Dios es lo que está mirando y ese hoy se llora de luna es lo que está mirando sabiendo de quien lo has aprendido muchos aquí han sido criados en el Evangelio otros quizás pidieron mucho después pero la enseñanza y el aprendizaje en el Señor oiga es una experiencia que cada creyente debe desarrollar aprendida que va creciendo la fe dentro del corazón Pablo le dijo Timoteo toda la escritura es inspirada por Dios cuando hablamos de la palabra inspiración oiga hablamos Nancy de esos hombres que fueron iluminados en la mente fueron escogidos por Dios santo y separados para comenzar a escribir esta palabra poderosa que hoy usted y yo tenemos la bendición de cargarla en nuestras manos cuando en otros lugares oiga no existe ni siquiera el nombre de Jesús ay Señor santo que se pelean no tanto así que están buscando una paginita y compartiéndosela para que con esa página de la palabra poder crecer la fe en ellos y desarrollarse oiga iglesia es inspirada por Dios cuando hablamos que es inspirada por el Espíritu Santo hablamos de que fue soplada así como Dios sopló aliento de vida sobre el hombre y ahora fue el primer hombre sobre la faz de la tierra oiga oiga hay poder el Dios que usted y yo le servido tiene poder existe y es real y se le está revelando los que están afuera y como lo hace a través de usted y de mí hay santo y hasta ahí inspirada por Dios cuando tomamos esta palabra en nuestras manos y comenzamos a profundizar en ella y escudriñarla y aprender porque en Santiago capítulo 1 versículo 5 dice que el que esté falto de sabiduría la demanda de Dios que es la gran abundancia y sin reproche eso lo hace Dios oiga cuando estamos en esta palabra escudriñándola tenemos que quitarnos la sandalia de nuestros pies porque estamos en terreno sagrado porque estamos en terreno santo porque cuando comienza a trabajar esa palabra en el corazón va quitando lo que no le agrada a Dios va contando paseando y muriendo una mujer y un hombre nuevo dale un aplauso a tu Dios te está mirando te está mirando es inspirada por Dios es útil para enseñar el proceso el proceso de enseñanza en el Señor es un proceso paulativo el proceso de enseñanza no es fácil cuando nosotros pedimos al Señor de la noche a la mañana no lo sabemos todo tiene que haber un proceso es poco a poco escala por escala escala por escala escala por escala perdano por perdano oiga podemos llevar treinta cuarenta años cincuenta en el Evangelio y todavía no lo sabemos todo de la palabra porque cada día se nos enseña algo nuevo de la palabra cada día aprendemos algo nuevo por eso es tan necesario escondriñarla porque ella es una fuente oiga inagotable 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 sabe el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene los elementos muy importantes primero se llena uno de conocimiento y luego se participa de ese conocimiento la palabra de Dios imparte conocimiento y se participa en ella en otras palabras santo cuando yo recibo el conocimiento de Dios y comienzo a profundizar y Dios comienza a hablarme con esa palabra yo comienzo a actuar en fe a medida que esa palabra me está ministrando a mí estoy participando y cuando me beso estoy participando por gloria Dios aleluya sabe iglesia el Señor me ha dado la bendición de crecer de criarme en un hogar cristiano cuando mi madre me abandonó ella me entregó el brazo de mi padre y el brazo de mi padre mi padre no me podía tener porque era un pandillero y de más de él pasé a manos de mi abuela y mi abuela era fuego pentecostal de esa temer de iglesia sanaria oiga y mi abuela anciana tampoco podía tenerme y me entregó el brazo de una hermana de mi padre pero cuando me entregó el brazo de ella había un año pasado un año que ellos se convirtieron en la primera campaña que yo llegaba en Fajardo y en ese año yo los estaba preparando a ellos y cuando yo llegué a brazos de ellos comenzaron a criarme en la iglesia cristo misionera de que trabajó en Fajardo allí comencé a dar el primer paso a los niños a los siete años el Espíritu Santo me bautizó y a los diez años comencé a predicar la palabra donde quiera que yo me llevaba predicaba la palabra de Dios a tiempo y fuera del tiempo oiga y tuve la experiencia de crecer en el Evangelio de desarrollarme de ver a Dios en el mover de su Espíritu en mi vida por eso es tan importante avisando aleluya que aunque los niños como niños están en la casa de Dios pero están aprendiendo de la palabra se están desarrollando y nosotros tenemos que apoyarlos igual a los jóvenes Santo es inspirada por Dios útil para corregir para instruir sabe en el tiempo de Moisés no existía la palabra escrita como usted y yo podemos gozar de la mesa en el tiempo de Moisés lo que existía era la traducción moral lo repetitivo la memorización oiga que difícil y nosotros que tenemos compendio visionario comentario bíblico muchas veces no nos queremos meter a profundizar en la palabra porque no 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 está hecha para nosotros la iglesia preparada con el fin a través de la misma podamos adquirir conocimiento sabiduría y ella es la que nos enseña la salvación como llegar al cielo y en el tiempo de Moisés existía la traducción moral oiga lo repetitivo la memorización pero eso repetitivo se le iba enseñando a los niños y de los hijos pasaba la familia y de la familia pasaba al pueblo y del pueblo pasaba de generación en generación y así se le iba enseñando la palabra los portentos de Yohá le decían al pueblo oí parada de Yohá oí los portentos de Yohá lo que Dios hizo en el desierto como nos sacó de tierra extraña y nos hizo habitar en abundancia así era como usaba la Biblia lo que ahora nosotros gozamos a través de unos rollos porque ¿saben qué iglesia? esta palabra hay muchos que la han tratado de entender en el plano secular en el plano histórico y no la entienden no la comprenden porque esta palabra tiene que ser iluminada al corazón y al espíritu del hombre y muchos tratan de encontrar esta palabra estudiarla en las universidades y adquirir títulos oye cuántas cosas mi hermano Ángel y hermano Luis oiga pero la interpretación de esa palabra tiene que ser a través del Espíritu Santo cuando viene como iluminación tenemos que ser iluminados y una vez entra la mente comenzamos a armoniar a Dios oiga a poner la mente en función con ideas y la llevamos al corazón la guardamos en el buen depósito para estar en el Señor mire el respeto que se le tiene la palabra de Dios dentro del pueblo judío y nosotros la iglesia correspondemos de igual manera al Dios Padre que nos llamó que en el libro de Neemías y Estra en el tiempo de la restauración del pueblo de Israel Santo Adora a Dios Iglesia Adora a Dios Iglesia Aleluya En Neemías capítulo 8 nos dice la palabra que cuando venía al pueblo había la palabra de Dios que estaba escrita en rollos en unos pergamulos Moisés oiga en cuando todito todito iba a escuchar la palabra de Dios cada uno con su familia con sus tribus se paraban frente a esa palabra y desde el amanecer hasta el atardecer estaban escuchando lo que Dios había hecho lo que Dios seguía haciendo con el pueblo nadie se dormía nadie se cansaba oiga no mi hermano se quedaban ahí escuchando la palabra de Dios lloraban eran compungidos sus corazones eran estremecidos a la voz de la palabra de Dios y en este tiempo el Señor nos reprenda el trabajo de Satanás es robarnos la palabra porque cuando cantamos hay gozo cuando adoramos y brincamos hay gozo pero a la hora de predicar la palabra cuando Dios va a hablar de nuestra vida el diablo no duerme el diablo no duerme no queremos oír la palabra de Dios y abasuita vaya y ese es el trabajito de él hacer que la palabra de Dios no penetre porque una vez que usted y yo escuchamos la palabra los sentidos que Dios utiliza para internalizar la palabra de él dentro de nuestro corazón es el oído es el oír y una vez que nosotros oímos lo que el Señor dice a nuestras vidas vamos creando una idea porque la palabra misma tiene sabiduría ciencia inteligencia desarrollar desarrollar andones para usted y para mí eso es para la iglesia eso es para nosotros y tenemos que hacernos de ella y una vez que entra por el oído no se puede quedar ahí no puede ser un sonido más sino que tenemos que de ahí llevar el corazón y comenzar a practicar lo que Dios habla a través de ella mire que simple es sencillo sencillo útil para enseñar iglesia iglesia gloria a Dios a la iglesia sabe cuando los fariseos escuchaban a Jesús hablar las palabras decían y quien es este este es el hijo de José el carpintero de donde tiene este poder y autoridad para hablar estas palabras hoy Jesús le contestó iglesia Jesús le contestó alma mía alma a Dios Jesús le contestó porque las palabras que yo hablo no prefieren de mí sino del Padre que me miró Él se tiene autoridad Él se tiene poder así que las palabras que tú hablas en el nombre de Jesús tienen poder tienen autoridad oye iglesia quizás te pregunten oye pero no oiga hay gente que predica la palabra pero no dan fruto y hasta ahí salga de una viva hasta allá el rebeque en ganada oye predica la palabra pero no dan fruto pues te voy a decir iglesia para que no te durren para que no te espantes oye porque todo pasa todo pasa pero Dios nunca cambia vigilia quizás la persona no es justo pero como es la palabra de Dios Dios está comprometido con su palabra sierro y tierra pasarán pero mi palabra dice Dios no pasarán oye porque la palabra tiene poder quizás el hombre no es fruto pero Dios sustenta la palabra Dios aponte su palabra Dios respalda su palabra y veamos como lo veamos arrabasó y ramachía masaya Dios es el que respalda su palabra oiga Jesucristo Jesucristo supo detener al enemigo cuando fue tentado no fue alabando no fue donando no fue cantando torito no fue danzando no fue no fue lo de todo escrito está escrito está no solo de papi y el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios hay poder en la palabra hay autoridad oiga se nos ha dado poder en el capítulo 4 versículo 12 dice que ella es viva y eficaz va importante que espada de doble fino que hiciera los pensamientos conoce las intenciones del corazón f hay poder no hay poder hay poder en la palabra de Dios y el señor nos está adorando a mí y a usted a que nos sometamos a ella oiga que no ningún viento contrario que pueda que se levante alrededor predicando otra doctrina otro evangelio nosotros preparados podamos combatir contra todo aquello que se levanta en contra de nuestro Dios Pablo le dijo pivoteo mantente determinado mantente en la sana doctrina y hasta ahí mantente determinado ese espíritu se desarrolla conforme a lo que Dios te ha dado y rabaquita la vasalla tienes que mantenerte en la sana doctrina iglesia a eso mucha amor señor una vez adquirimos sabiduría y conocimiento oiga vamos creciendo sencillo estamos llamados a crecer cuando la palabra dice con esto termino que es útil para enseñar para corregir para regalguir la palabra regalguir oiga es que nos convence a nosotros donde estamos fallando donde nos estamos cayendo oiga esa palabra a medida que la leemos nos va convenciendo aquello que está mal en nuestra vida y está sacando y el señor quiere un pueblo de pies mi esposo me comentaba esta semana el día de ayer que vio un documental no sé si ustedes lo han visto mi hermano David donde el Discovery Channel presentaba cómo está cambiando la naturaleza los cambios que están habiendo y decían que el sol va a tomar un giro santo oiga va a tomar un giro diferente está tomando un giro diferente porque la venida de nuestro señor se está cumpliendo y la naturaleza está viviendo oiga y cómo va a ser destruido este lugar que está ya contaminado con fuego y mi esposo hijo hablaba oiga de cómo Dios está dando a entender y conocer a esos científicos que muchos son impíos que con su filosofía están hasta curvados y curvadas pero Dios le está haciendo comprender que la palabra de él se está cumpliendo y que mirad que nadie goza y gagne porque vendrán amadores hombres amadores de sí mismo y la naturaleza revela y lo que está a nuestro alrededor revela que Dios tiene el pro iglesia estás preparada iglesia estás preparada cuando viene un ataque como el que la hermana mencionó donde ella decía que estaba resistiendo oye resiste resiste algo mía resistiendo algo mía mi hermano el jueves hablaba de la resistencia y el apóstol Santiago nos habla resistir al diablo y de nosotros unirá santo iglesia a Cristo viene pronto las señales están todas mi esposa decía que en este canal estamos diciendo que para este año según los calendarios mayas el día que se dio 21 de diciembre del 2012 ellos allá sacando un pesado más o menos sospechando ellos porque el hombre siempre ha querido hacer eso oiga porque el enemigo de las almas tienen televisivo el pensamiento de los hombres que no le sirven a Dios y los manejan como marionetas y lo hacen con ellos los que se les antojan y ellos ahí especulando que si las pirámides que si están ubicadas las pirámides igual que una ubicación de las estrellas en los cielos porque el enemigo siempre ha querido copiar y ha querido insulpar el trono de Dios y quiere gritar a Dios en todo aunque esté acá abajo pero nosotros en la iglesia tenemos los ojos bien abiertos bien el Señor va a recoger sus santos en el cielo dice la palabra que sonará la trompeta y los cielos el Espíritu Santo elevará la iglesia en las nubes y ahí vamos a ser examinados ahí vamos a ser examinados en las nubes el Señor Jesucristo nos va a dar un chequeo porque no todo el mundo va a subir para arriba por eso en Apocalipsis capítulo 3 versículo 19 que delante hoy la se encontró una iglesia tibia y fría porque ha nacido una iglesia tibia fría al Santo alma mía la va a Dios porque cuando el Señor nos suba arriba dice que la iglesia fría y tibia la vomitará por su alma vamos a ser examinados en las nubes bendito sea tu nombre y una vez examinado entonces el Señor nos presentará al Padre esa iglesia de la odisea del capítulo 3 versículo 19 que dice que estaba tibia fría oiga que estaba desnuda santo gloria a Dios santo poderoso le encontró desnuda ¿sabe cómo le encontró? le encontró ciega oye le dijo un rehusor con colidio para que veas ¿sabe por qué le dijo eso? porque la odisea quedaba en Asia menor ubicada allí y en Asia menor precisamente tenían el mercado más grande donde podían de alguna manera mercanear productos de vestimenta por eso la dio desnuda oiga tenían el mercado más grande para vestirse fabricaban vestimenta y el Señor la dio desnuda oiga tenían la fábrica más grande de ese fármaco que se llama colidio y el Señor haciendo el corazón y la vacina de la soja y la vacina de la soja y la vacina aleluya tenían el fármaco más grande que se llamaba colidio y el colidio se utilizaba para untar en los ojos y eran sanados con ese fármaco y el Señor haciéndole una radiografía de la vacina de la vacina de la vacina y el Señor haciéndole una radiografía del marido de quienes van aquí al médico cuando lo meten por esa máquina le hacen una radiografía a ver que es lo que tiene dañado pues Jesucristo estaba haciendo lo mismo con la misera la estaba pasando con la vacina estaba viendo desnudez estaba viendo ciega oye y el Señor le dice también tienes el fármaco más poderoso y todavía estás ciega ay santo el Señor nos trajo a esta ciudad el Señor nos trajo a esta ciudad ay mamita de Dios oye esta ciudad tiene riqueza ha sido bendecida por Dios que no tienen aquí tienen vestimenta hacen fármaco armonía ahora va a Dios santo es el Señor oiga y los que están afuera están desnudos los que están afuera están desnudos no quieren ver la ceguera espiritual nos limita a ver el don de Dios donde se pasea Dios en realidad seguimos con lo dice otro día iglesia desierta pronto llegará el momento abre tu vista espiritual y comienza cierra tus ojos y medita en el Señor comienza a meditar en el Señor iglesia cierra tus ojos inclina tu rostro y comienza a meditar el Señor te hace un llamado iglesia tienes que persistir tienes que persistir en lo que has aprendido y te persuadiste en lo que has aprendido sabiendo las escrituras no estamos en Viriana para que ese día nos sorprenda estamos en plena luz de Dios el Señor es nuestra lumbrera sus ojos son como llama ay no más ay ay Señor mi luna ay Señor mi alma te arraba Jesús sus ojos son como llamas de fuego su vestimiento como oro como oro como brilla nuestro Señor y espera que su iglesia brille 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 mantente brillando el Señor el Señor te ha dicho que te vista de lino fino lino fino y rejando decirte que son las obras justas que son las obras justas de aquel que le sigue al Señor mantente brillando iglesia es necesario la unidad y dice lugar y escurri de ti la unidad la unidad la unidad la vaquilla la unidad es una vaquilla basta ya basta ya basta ya basta basta y me quítanla ya ando el unidad lo que busca el Señor viene pronto nuestro Señor y nos ha de buscar y ha de cumplir su promesa aquella que nos hizo cuando se elevó y aquellos hombres miraron como nuestro Señor se elevaba y comenzaron a decir Señor nos vas a dejar nos vas a dejar aquí en este mundo y el Señor le dijo el mío el Consolador el Espíritu Santo Él operará en nosotros y en nosotros a la basofaría aquí joven joven es necesario que busquen el papá mira hacia arriba no te distraigas con lo que otros te presentan en la escuela oye joven jovencita escúchame hay muchas muchas tumbaciones en la escuela oye la presión del grupo la presión del grupo la presión del grupo quiere de alguna manera distraerte pero el Espíritu Santo te dice hoy joven hay oportunidad para ti Dios te quiere levantar Dios te quiere usar la basofaría y la basofaría y la basofaría la basofaría ha sido separado por Dios sigue el llamamiento de Jesús procura presentarte aprobado leyendo su palabra procura presentarte aprobada buscando en la palabra de Dios entregando aquellas cosas que están adentro que tú no puedes manejar pero que si permites a Dios Él las maneja dentro de ti joven y a basalla hay turbación hay espanto pero confía en el Señor que nada te turbe que nada te espante oye porque todo pasa pero Dios el Dios que tú y yo le servimos nunca cambia eso es el Señor iglesia ponte de pies es de entregar pero se abre el altar se abre el altar para aquella vida oiga que necesita que el Espíritu de Dios le dé esa función pequeñita de poder coger la palabra y comenzar a profundizar en ella oiga porque cuando cogemos la palabra de Dios estamos en terreno sagrado sabe Moisés cuando Dios lo llamó a través de aquella salsa al diente él la dio de lejos pero dice la palabra que una vez acercándose a la salsa oyó esa voz que le dijo quita la sandalia de tus pies quita la sandalia de tus pies ahí y basta ahí quita las sandalias oye porque el lugar que pisas santo no es Dios y Padre celestial Padre Padre Señor que alabamos y te bendecimos te damos gracias Jesús porque a través Señor de ti podemos recibir la iluminación de tu palabra gracias Señor por tu palabra ella es viva y eficaz ella es más cortante ella es la lámpara de nuestros pies ella es lumbrera nuestro camino te pedimos Señor que esta palabra que ha sido predicada de la manera que me ha ministrado a mí mis hermanos hayan sido ministrados hayan alcanzado la gracia del don de escuchar y prestar atención comprender entender y llevar al corazón tu palabra oh Dios Espíritu de Dios trabaja trabaja con esta semilla sembrada en cada corazón mira cada amigo que está en este lugar que ha escuchado tu palabra Señor que puedan comprender la importancia y el poder que esta palabra tuya tiene que ella no guarda atrás vacía que ella no cae en tierra que ella se cumpla conforme hablada Señor Espíritu de Dios he de ministrar en esta hora padre bendice a mis hermanos bendice a mis hermanos Señor aleluya les pido mis mandones